Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika, que ya tiene más de 359 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias y de la prensa que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios políticos y las condenas contra los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre del año pasado en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta noche abordaremos la noticia del más reciente tiroteo masivo en Estados Unidos en Uvalde, Texas, donde este martes 24 de mayo fallecieron al menos 19 personas menores de edad y dos profesores en una escuela atacada por un hombre de 18 años que fue abatido por la policía. Entrevistaremos al periodista Fidel Martínez de Los Angeles Times sobre la tragedia que se convirtió en la segunda más mortífera en una escuela estadounidense en todos los tiempos. Este lunes 23 de mayo familiares de presos políticos lanzaron un nuevo SOS por el grave deterioro de la salud física y mental de los presos políticos. Hicieron un llamado urgente a la ciudadanía y a la comunidad internacional a promover todas las acciones posibles para lograr la liberación inmediata y absoluta de todos sus seres queridos. Los familiares de los reos de conciencia además anunciaron e invitaron a la población a realizar un ayuno con relevo de 24 horas como muestra de respaldo a líderes de la iglesia católica que han sido asediados por la policía del régimen Ortega Murillo, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y el sacerdote de Masaya, Jarvin Padilla, que lograron regresar a sus casas a inicios de esta semana después de varios días de hostigamiento policial. Conversaremos con Ulises Rivas, presidente de la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos, excarcelado político y hermano del reo de conciencia Lázaro Rivas y César Dubois, parte de los familiares de personas presas políticas en el Chipote desde mayo de 2021 y esposo de la presa política Suyem Barahona. Esta semana también se anunció la designación de los expertos de Naciones Unidas que analizarán la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Son tres miembros independientes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que fue aprobado el 31 de marzo pasado mediante la resolución de promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Los integrantes especialistas deberán establecer hechos y circunstancias relativas a los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018. Reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas y de ser posible identificar a los responsables y permitir que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas. Hablaremos sobre el perfil de las tres personas expertas y sobre su mandato con Juan Papié, abogado e investigador de la División para las Américas de Human Rights Watch y con Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, parte del colectivo 46.2. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de P.X. Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes de este día. El sacerdote Jarvin Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista en Masaya, logró salir de ese templo este martes acuerpado por otros sacerdotes de la Iglesia Católica, después de permanecer nueve días bajo asedio y cerco policial. Una comisión, liderada por el sacerdote Bismarck Conde, vicario foráneo de Masaya y otros dos curas procedentes de Managua, lograron sacar al padre Jarvin Padilla de la parroquia, confirmó a Confidencial una fuente ligada a la Iglesia. Con la salida del sacerdote, el cordón policial fue levantado. Hasta ahora se sabe que el sacerdote Padilla fue trasladado a un centro administrado por la arquidiócesis de Managua. Mientras tanto, el obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez celebró una misa en el Templo San Isidro Labrador en Madrid, tras cinco días de persecución policial que lo llevó a resguardarse en la parroquia Santo Cristo en las colinas de Managua, de donde salió este lunes tras una negociación entre un sacerdote y el gobierno, según fuentes de la Iglesia. Durante su homilía, Monseñor Álvarez reflexionó sobre el compromiso de la vocación sacerdotal en servicio de los más vulnerables y su compromiso con la Iglesia y Jesús. El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, adelantó que ordenarán el funcionamiento de las financieras y microfinancieras que actualmente se encuentran registradas como organismos sin fines de lucro ante el Ministerio de Gobernación. Según Porras, el ordenamiento de las financieras y microfinancieras será a través de una ley similar a la Ley Especial para el Cambio de Régimen de Personas Jurídicas, que fue aprobada semanas atrás y mediante la cual cinco clubes sociales, que estaban registrados como organizaciones sin fines de lucro, fueron trasladados al régimen mercantil. Porras aseguró que estas entidades seguirán operando y que cuando el proyecto de ley esté listo, entre los consultados estarán los socios de las financieras y microfinancieras para que estén tranquilos. El régimen de Daniel Ortega ha cancelado 24 ONGs que trabajaban por la defensa de los derechos de las mujeres como parte de su ofensiva en contra de las organizaciones de la sociedad civil. 267 organizaciones, fundaciones y asociaciones fueron anuladas entre 2018 y el pasado 19 de mayo y de ese total, 24 organismos trabajaban en la defensa de derechos de la mujer y su empoderamiento, según un recuento de confidencial. Las ONGs tenían albergues para las mujeres víctimas de la violencia machista, brindaban asistencia médica, atención psicológica y asesoría legal para las víctimas de abuso, en un país donde el Estado ha permanecido ausente, según las defensoras de las mujeres. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el reportaje La hazaña de Ortega y Murillo contra las mujeres, 24 ONGs canceladas, que ofrece detalles sobre el impacto del cierre de estas organizaciones. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó la detención de 12.000 nicaragüenses en el mes de abril y un crecimiento en la migración de los nicas en comparación con el año pasado. De enero a abril del año pasado, las autoridades estadounidenses registraron 6.433 detenciones de nicaragüenses, mientras que en enero y abril de este año ya suman 53.714. La migración nicaragüense marcó una cifra récord el año pasado, cuando salieron más de 120.000 personas a diferentes países, principalmente hacia Estados Unidos. El fuerte flujo migratorio se mantiene en 2022, a un ritmo que sobrepasa los 10.000 nicaragüenses detectados mes a mes, es decir, más de 300 al día. El autor del tiroteo, que el martes dejó 19 niños y dos maestras muertas en una escuela de Ubalde, Texas, en Estados Unidos, escribió unos 15 minutos antes en un mensaje de Facebook que se disponía a disparar en un centro escolar, informó este miércoles el gobernador del estado. El gobernador tejano, Greg Abbott, explicó que aproximadamente media hora antes del tiroteo, Salvador Ramos, como fue identificado el atacante, escribió en Facebook que iba a disparar contra su abuela. Unos minutos después, publicó otro mensaje en el que dijo que ya había atacado a su abuela, que resultó herida de gravedad, y en un tercer mensaje, publicado 15 minutos antes de la masacre, indicó que se disponía a atacar un colegio. Tras las palabras del gobernador, la empresa Meta, propietaria de Facebook, matizó que no se trató de mensajes públicos, sino privados, enviados a otro usuario. El gobernador de Texas explicó que además de los 21 muertos, hay 17 heridos por este suceso, tres de ellos agentes de policía, aunque no se teme por sus vidas. Aún se desconoce los motivos del atacante, que fue abatido por un agente de la patrulla fronteriza de Texas. El más reciente tiroteo masivo en Estados Unidos, en Ubalde, Texas, ocurrió este martes 24 de mayo y fallecieron al menos 19 personas menores de edad y dos profesores en una escuela atacada por un hombre de 18 años que fue abatido por la policía. Se trata del segundo tiroteo masivo en una escuela más mortífero en todos los tiempos. Entrevistamos al periodista Fidel Martínez de Los Angeles Times a cargo de Latino Files, un boletín semanal de ese medio. Y esto fue lo que nos dijo sobre las reacciones de la ciudadanía y en la política ante esta tragedia. Fidel, ¿cuál es la información más reciente sobre este tiroteo masivo que ocurrió el martes en Ubalde, Texas? Sí, en este momento lo que se sabe es que fueron 18 niños que fueron matados y dos adultos. Y eso ocurrió en un pueblo chico en Texas llamado Ubalde que está relativamente cerca de la frontera de México y Estados Unidos. Y a causa la mayoría de las víctimas fueron gente méxico-americana. Y ahorita pues no se sabe el motivo por la cual este individuo de 18 años decidió matar, a abrir fuego en una escuela. Pero lo que se sabe es que ya se han confirmado 18 muertos, niños muertos y dos adultos. Y los nombres de las víctimas ya empezaron haciendo, se han estado filtrando por medio de los medios de comunicaciones. ¿Cuáles son las reacciones de la ciudadanía en Texas y en el resto del país sobre lo que ocurrió? Bueno, pues las reacciones son, hay mucha tristeza y mucho llanto, pues porque últimamente se mataron 18 niños, la pérdida de vida de especialmente personas tan inocentes. Eso creo que le ha dolorido a este país, pero también ya que el uso de las armas es algo que ha sido, y el derecho a las armas es algo que es muy politizado aquí en los Estados Unidos, las reacciones han básicamente sido bien partidarias. Ciertas personas piensan de que el acceso a este tipo de armas, especialmente armas de alto calibre, es algo que se debe limitar mientras el partido republicano piensa que últimamente ha sido alguien que, un partido que ha, las leyes en términos de, para acceso de, ellos han facilitado el acceso a las armas, especialmente este tipo de armas. Y esa división es algo que pues, la población americana ha sido bien polarizada políticamente, y esto es una forma en, 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 como esta polarización se manifesta, este tema. En lo que va del año se han producido más de 200 tiroteos masivos en todo Estados Unidos. El anterior fue en Nueva York hace apenas 10 días, y de esos 39 tiroteos masivos han sido en colegios, en institutos, universidades de Estados Unidos. ¿Cómo se explica ese alto número de tiroteos en el país? ¿Existe una razón por la cual además hay un porcentaje considerable en centros educativos? Pues, últimamente, la única explicación que te tengo es que es un fenómeno específicamente estadounidense. O sea, esto no pasa en el resto del mundo. O sea, es, es algo que trágicamente ya se considera como cotidiano. Eh, me mencionaste ese tiroteo en Buffalo. Ese mismo día hubo un tiroteo en, en Orange County, en California. Es, es algo que es tan común y que nada se hace, y, y, porque es, es, es más fácil tener acceso a cierta, a, a, por ejemplo, si tengo un resfriado, yo tengo que tener una nota del doctor para poder, este, si, si tengo alergia, necesito alguien que me abra el cajón en la farmacia que me, que me dé acceso a medicinas de alergia. Pero si yo quiero, puedo ir a comprar una pistola sin, o una arma de, de, de gran calibre sin poca molestia, ¿verdad? Y es algo que es específicamente a los Estados Unidos. Este, no tengo otra explicación más que eso. O sea, y, el, no, no, no creo que es algo cultural, ¿verdad? Bueno, sí, es parte de la cultura americana, pero, este, no, no, no se ve en otra parte de, del mundo. Y la razón es porque nosotros, en este país, tenemos acceso a pistolas y a armas más fácil que el resto del mundo. Y, ¿qué tan efectivas son las leyes actuales sobre el control de armas en Estados Unidos? No muy efectivas. Y, además, este, ahorita, las leyes de, que, que, que ponen restricciones a las, a la venta de armas, se, se han hecho más liberal, o sea, se han abierto más, es, se han bajado la, los impedimentos para que la gente pueda, para que eso, básicamente, no, no ha pasado nada. O sea, este, lo único que ha pasado en los últimos 10 años, o en los últimos 20 años, es, el acceso a las armas se ha hecho más fácil. So, en, en vez de tratar de, eh, arreglar la situación, hemos, hemos facilitado, eh, que esto vuelva a ocurrir con, con tanta frecuencia. Y va a volver a ocurrir, va a volver a ocurrir. O sea, eso te lo puedo decir, con tanta confianza, porque, pues, sí, seguimos como estamos, seguimos igual, y, y va a seguir. Y el debate político actual sobre cómo solucionar este problema, ¿cuál es? El presidente Biden dijo, debemos hacer más, y llamó a un mayor control del acceso a armas. La Corte Suprema tiene que decidir en las próximas semanas sobre si ampliar o no los derechos de portación de armas. ¿Qué dicen los republicanos? ¿Qué dicen los demócratas? Eh, de alguna manera, el hecho de que hayan estos hechos tan sangrientos, como el que ocurrió este martes, ¿logra algún tipo de cambio o incluye este debate político? Tristemente no, este, para mí la gran tragedia es que estos niños, lo más probable es que hagan muerto a, en vano, porque últimamente no, no tengo esperanzas de que algo vaya a pasar, y mencionaste al presidente Biden, ahorita el partido demócrata, el partido del presidente Biden, tiene control de la presidencia, del Senado y la Casa de Representantes. Tienen control de esas tres entidades políticas, ¿verdad? Ellos tienen el control, pero por la manera en que funciona el Senado, no puede pasarse nada, porque en el Senado hay una regla que se llama el filibuster, de que necesitas 60 de 100, de los 100 senadores que hay, necesitas 60 para poder aprobar una ley, ¿verdad? Pero ahorita la manera en que está dividida el Senado americano, son 50 demócratas y 50 republicanos, y la vicepresidente es el voto que decide, que es el tiebreaker, ¿verdad? Pero, aunque estén en poder los demócratas, porque necesitan esas, esos 10 republicanos, no va a pasar nada. Los demócratas pueden quitar el filibuster, lo pueden remover, pero no quieren, porque lo ven como ciertos republicanos, lo ven como algo que es parte del Senado, de la historia del Senado, y si se deshacen de eso, pues, quién sabe qué podría pasar, ¿verdad? Y por esa razón, no va a pasar nada, esto va a volver a pasar, y se repite la historia. Y ahora, culturalmente, ¿qué es lo que sucede, Fidel? O sea, ¿por qué las personas que se oponen a que haya un mayor control del acceso a armas tienen esa postura? He escuchado o he leído en algún momento titular de por qué los estadounidenses aman tanto a sus armas. ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con que tal vez consideran que la solución es otra? ¿Cuál es esa solución que plantean ante un problema tan trágico como este? Este, mira, una de las cosas de que se han dicho, particularmente del Partido Republicano, los políticos del Partido Republicano, es de que quizás una manera de que podamos prevenir este tipo de tragedias que sucedan de nuevo, es dándole armas a los maestros. Están proponiendo eso, o sea, dicen, para ellos la solución es, vamos a darles las armas a los maestros, o vamos a poner más guardias con pistolas y con armas en las escuelas, ¿verdad? Y pues, últimamente, eso, especialmente ese punto de poner más guardias con armas en las escuelas, no ha funcionado. En lo que pasó en Uvalde, la persona que mató a esta gente, él primero tuvo un tiroteo con dos policías afuera de la escuela y adentro de la escuela, y como quiera pudo pasar y matar a estos niños inocentes, ¿verdad? Hay un decir aquí, en los Estados Unidos, que se dice, The only way you stop a bad guy with a gun is with a good guy with a gun, que se traduce a la única manera que puedes parar a una persona mala con una pistola, es con una persona buena con una pistola, ¿verdad? Esa es la solución que se está ofreciendo, el acceso a más armas. Estamos hablando de un país donde hay más armas que gente. O sea, no sé cómo más puedo explicar de que es una obsesión, es como una religión en los Estados Unidos. Y pues, últimamente, no veo indicación que algo va a pasar, que esto vaya a cambiar. O sea, en este país, te pueden matar en la escuela, en la iglesia, en el cine, en el supermercado, te matan si eres negro, mexicano, americano, judío, taiwanés. Por cualquier, el existir en Estados Unidos es el realizar de, en cualquier momento te pueden matar nada más haciendo cosas cotidianas, porque eso es lo que pasa en los Estados Unidos, y es una realidad de que la gente, pues, últimamente ha decidido aceptar. ¿Qué dicen los padres y las madres de los niños asesinados? ¿Cuál es el clamor que tienen ante esta situación? ¿Hay esa suerte de resignación que mencionas? Pues, ahorita, este, de lo que he visto ha sido puro llanto y dolor. O sea, yo no tengo hijos y no me imagino el dolor que esta gente está pasando ahorita en términos de la pérdida. Una de las cosas más dificultosas es de que no se puede, en Estados Unidos a veces no se puede avisar inmediatamente a las familias, porque las familias tienen que identificar los cuerpos, ¿verdad? Y a veces, en situaciones como estas, ese puede ser un proceso que dura horas, porque estamos hablando de una arma de tan alto calibre de que se tuvo que usar el ADN para poder hacer esas identificaciones familiares. El resultado del uso de estas, ¿cómo se dice? balas tan fuertes, ¿verdad? O sea, desgarraron a los cuerpos tan, a un punto tan irreconocible de que tuvieron que usar ADN para poder identificar a los niños, ¿verdad? Y, pues, no sé, o sea, si escuchas un poco de desesperación en mi voz es porque, pues, así es el vivir en Estados Unidos, ¿verdad? Es una de realidad. Sí, es algo que se acepta viviendo siendo ciudadanos de este país. Familiares de presos políticos en todas las cárceles del país lanzaron un alerta este lunes 23 de mayo ante el grave deterioro de la salud física y mental de los detenidos por motivos políticos. En un comunicado conjunto de varias organizaciones y grupos, los familiares destacaron los casos más delicados y llamaron de forma urgente a la ciudadanía y a la comunidad internacional a promover todas las acciones posibles para lograr la liberación de los reos políticos. Conversamos con Ulises Rivas, presidente de la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos, excarcelado político y hermano del reo de conciencia, Lázaro Rivas, y con César Dubois, parte de los familiares de personas presas políticas en el Chipote desde mayo de 2021 y esposo de la presa política, Suyem Barahona. Acerca de este llamado y sobre el ayuno con relevo de 24 horas que están practicando en apoyo a los líderes católicos asediados por el régimen de Daniel Ortega. Veamos lo que dijeron. César, este lunes los familiares de presos políticos lanzaron un SOS ante la grave situación en la que se hallan las personas detenidas. ¿Qué les motivó a hacer este llamado o esta alerta? Regularmente hemos estado haciendo comunicados para dar a conocer a la población sobre la situación de nuestros familiares detenidos en la dirección de auxilio judicial en el Chipote. Esto ya tenemos ya el 28 nosotros particularmente vamos a cumplir un mes desde la última vez que tuvimos una visita con Suyem Barahona, con mi esposa, igual el resto de familiares. Es decir, tenemos un mes que no sabemos absolutamente nada de ellos. Ya del mes anterior nosotros habíamos de la visita anterior ya habíamos denunciado la situación gravísima que están pasando ¿verdad? Y que cada día que pasa, cada momento que pasa esta situación empeora porque es un patrón de maltrato que tienen hacia las personas que están detenidas en el Chipote. Por ejemplo, en particular nosotros hablamos de temas de aislamiento y comunicación eso se ha mantenido ya son más de 11 meses que están detenidas caso de las mujeres ¿verdad? En el caso de Ana Margarita Vigil de Suyem Barahona de Tamara Dávila que en el caso particular de ellas pues ha sido extremadamente terrible la situación de que no les permiten comunicarse están totalmente aisladas y sabemos el daño que esto que está causando pero además de eso pues obviamente hay casos también generales de mala nutrición las denuncias han sido constantes tras cada visita de la pérdida de peso de todos nuestros familiares que están detenidos esto se debe obviamente a una pobre alimentación que están dando en el Chipote pero además de que no les están entregando todas las bebidas que nosotros como familiares diariamente llevamos al Chipote el tercer problema gravísimo también es el tema de pobre atención médica que están recibiendo entonces todos estos son casos que vemos que con los meses está afectando terriblemente a las personas y hay casos muy particulares por ejemplo el de la doctora perdón de la señora Violeta Granera que ha tenido problemas con su dentadura que le imposibilita alimentarse apropiadamente además y no la han atendido igual es el mismo caso de mi esposa también tiene problemas y ha solicitado que por favor la atienda a un dentista pero tampoco lo han hecho hay casos que han mantenido por ejemplo al señor Mendoza y al señor Holman que los han tenido en celda de castigo por varios meses en el caso del señor Mendoza de Miguel Mendoza lo han tenido desde que lo detuvieron en celda de castigo en condiciones inhumanas en condiciones crueles también supimos del caso de la doctora María Oviedo que está realmente en una situación de salud muy grave y así como hemos denunciado las situaciones de los otros que gracias a Dios pues por ejemplo en el caso de Víctor Hugo que lo trasladaron a su casa que aunque están en sus casas ¿verdad? este es un caso general no un caso particular no les permite la atención médica especializada sino que si quieren ser atendidos tienen que ser atendidos únicamente por el mismo doctor del chipote lo trasladan al chipote y les hacen ahí la atención médica que sabemos que son en condiciones limitadas y muy pobres entonces aún estando en sus casas realmente no reciben la atención médica que deberían de recibir Ulises ¿cuáles son los casos más urgentes de deterioro de salud las situaciones más comunes de irregularidades y malos tratos en el caso de los reos de conciencia en otros centros penitenciarios además del chipote en el caso de la asociación de familiares de presos y presas políticas que te hablo en general en este caso soy el presidente de la asociación y te digo que ha sido es lamentable la situación que viven los familiares de los presos y presas políticas de Nicaragua todos están teniendo problemas en temas de salud todos están con problemas psicológicos no les dan medicamentos no les pasan alimentación el trato es inhumano es cruel es discriminativo es discriminatorio tanto para los familiares cuando llevan su comida no les dejan pasar la comida la comida que llevan hecha se la revisan le meten cuchara sucia problemas de piel problemas de golpe han dado golpiza muchos presos políticos y también muchos no han sido atendidos ni siquiera han llevado a la clínica la cual pues ya sabemos que en los sistemas penitenciarios la salud es de mala calidad no hay medicamentos nunca hay acetominofén nunca hay ninguna pastilla en medio del dolor lo único que te queda ahí es la oración la fe y la perseverancia hoy por la mañana fue la visita de mi hermano y a mi sobrinita de tan solo seis años la revisaron le estaban revisando que se abriera y prohibió tocar las niñas una menor de seis años a mi sobrinito de 13 años no lo dejaron entrar o sea iban a ver a mi hermano son hijos de mi hermano y a la niña nunca la habían hecho o sea nunca la habían requisado y era como que exigido a la requisa o sea me duele mucho mi prima mi tía que es la que lo va a ver porque la esposa no tiene acceso no la dejan entrar a su esposa entonces su tía que es una tía mía resulta que ella llegó hoy y temblaba de los nervios porque ella tiene problemas de nerviosismo y la hicieron requisarse le hicieron bajarse el bloomer es una situación horrible sin Dios o sea lo que los familiares de los presos pasan es horrible o sea vos hablas con los familiares y aquellos llantos en aquellos grupos aquellas cosas diario diario porque hay visitas lunes, martes, miércoles pues son los ocho días de la semana que estamos constantes en monitoreo hemos hecho muchos muchos comunicados como asociación de familiares hemos hecho SOS por proliberación por la enfermedad de doña Esperancita por la libertad de mi hermano Lázaro que hace poco le dieron media cautelares está muy enfermo lo han golpeado la última vez lo golpearon le enchacharon fuerte le sacaron sangre de sus manos así como Brian Kelle el alemán Brian Cornejo y mucho mucho por eso te hablo general porque todos tienen problemas los que están en A300 los que están en celdas de castigo tienen la captura reciente de Yubran Suazo y así muchas muchas personas que están ahí que ya no soportan necesitan un aire tener a la loba que tiene más de cuatro años de estar ahí está sumamente enfermo son más de 170 presos y todos están en la misma situación precaria inhumana tratos crueles tanto a ellos como a la familia o sea es duro es duro esta situación César de esto que habla Ulises y que también han expuesto ustedes en el comunicado aseguran que hay un patrón de torturas contra los presos políticos ¿cuál es la intención y por qué y cómo han percibido la existencia de ese patrón? Sí el patrón lo vemos porque es general ¿verdad? en general el tratamiento que se mantiene a través del tiempo entonces como uno puede determinar que hay un patrón todos las personas que están dentro han presentado la misma situación la misma queja hay enfermos crónicos hay personas de la tercera edad pero también hay personas que no son de la tercera edad no son enfermos crónicos pero que han desarrollado enfermedades estando dentro entonces todo eso son indicadores de que hay un maltrato sostenido en el tiempo que obviamente va afectando sus habilidades físicas mentales también como han habido casos que se han denunciado donde pierden la memoria donde pierden la noción del tiempo ¿verdad? y todo eso son casos ya documentados y vemos el impacto ¿verdad? a través del tiempo igualmente emocionalmente que ya después de tantos meses ¿verdad? además de los interrogatorios el maltrato el aislamiento la incomunicación todo eso afecta Ulises en el caso de los otros centros penitenciarios ¿hay también situaciones de aislamiento como las que describe César? sí, claro que sí tanto en los sistemas penitenciarios departamentales existen las celdas de castigo que son las celdas donde la galería 7 están en los departamentos que son como la 300 en la modelo igual está también unas que le llaman el perno donde estuve yo que ahí permaneces empernado no tenés acceso a sol a nada simplemente está una celda con perno y ahí no tenés comunicación con nadie y por eso aprendemos a escribir con señas para poder pedir agua poder pedir galletas cosas así a los presos comunes que son los que andan en los pasillos pero tanto los presos políticos siempre hemos tenido un régimen de presión un régimen de que cuando yo iba al sol y a la vez van los presos comunes los presos comunes eran libres en la galería nosotros no nosotros íbamos enchachados y recuerdo las palabras de un funcionario del sistema penitenciario mira no te quisiera poner estas esposas pero tengo que hacerlo porque me lo exigen por eso tenemos que tenemos que seguir hablando y demandando este tema para que hagan conciencia de lo que realmente se vive en Nicaragua de lo que vive la familia nicaragüense claro César han llamado a un ayuno con relevo de 24 horas por la liberación de los presos políticos y en apoyo a los líderes de la iglesia católica perseguidos por el régimen como el obispo Rolando Álvarez el sacerdote Harvey Padilla de Masaya ¿por qué tomaron esa decisión? ¿cómo se va a ejecutar ese ayuno con relevo? ¿y quiénes participarán? nosotros en grupos internos entre los familiares nos hemos coordinado y organizado de forma voluntaria para hacer este ayuno en relevo de 24 horas lo hacemos por solidaridad con la iglesia católica que ha estado acompañándonos ha estado acompañando al pueblo de Nicaragua en todos los momentos difíciles en todo este tiempo ¿verdad? es una forma de decir nosotros también estamos rezando estamos compartiendo ese sufrimiento que ustedes tienen y eso lo hacemos por medio del ayuno que es una forma de hacer conciencia de tomar conciencia de ese sacrificio y es una forma también de pedir ¿verdad? a Dios a nuestro Señor que no nos abandone que nos acompañe que nos dé fuerza para seguir adelante entonces por eso este es nuestro también nuestro llamado al pueblo de Nicaragua para que recuerden para que piensen para que recen para que Nicaragua pueda ser un mejor país para que nuestros familiares puedan ser liberados para que podamos construir un país mejor para que Dios nos dé fuerza a todos a todas en nuestro país para poder seguir adelante en el comunicado también llaman a promover acciones posibles desde la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional para lograr la liberación inmediata de los reos de conciencia ¿qué acciones en concreto sugieren o proponen Ulises? una de las acciones es seguir demandando la libertad a nivel de la diplomacia a través de la ONU a través de la OEA ahorita vamos a entregar un informe hacia la ONU sobre la situación que viven los presos y también la situación que viven los familiares también va a participar en la cumbre de las Américas mi amigo y mi estimado Rommel quien también yo le encargué de manera personal hable por los más de 170 presos políticos que se encuentran en Nicaragua que hable por el dolor de las familias nicaragüenses también nosotros estamos tocando puertas con las embajadas de una manera confidencial y privada y también hemos hecho muchas muchos 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 movimientos para que el tema de los presos políticos sea en primera plana sea prioridad ya que nuestros familiares están deteriorando y ya no aguantan como lo decimos en el idioma nicaragüense están totalmente ahogados tanto la familia como la persona que está privada de libertad y merecen respirar no merecen seguir ahogándose en el lugar donde se encuentran y no merecen ser tratados como criminales como lo han hecho tanto el poder judicial como la guardia como los custodios como todo el sistema político que está en Nicaragua tratando de criminalizar discriminar a nuestros hermanos de lucha a nuestra gente que es amante de la paz y también protectora de nuestra tierra de lagos y volcanes Nicaragua César que demandan a las autoridades como consideran que tiene que darse esa liberación de los detenidos políticos ellos son inocentes ellos nunca debieron haber pasado por estos juicios que han pasado ellos nunca debieron ser detenidos tienen que ser liberados incondicionalmente sin restricciones de la misma manera como los detuvieron y los tienen presos de la misma manera pueden liberarlos cuando haya voluntad política yo quería agregar un poco lo que decía de Ulises nosotros no queremos que nadie se arriesgue sabemos las condiciones que existen en Nicaragua no queremos engrosar la lista de presos y de presas políticas de prisioneros de conciencia entonces sí que las personas tengan obviamente mucho cuidado pero desde sus hogares pueden rezar pueden ayudar pueden acompañar pueden acercarse a la familia a los familiares de los presos y las presas políticas y decirles no están solos yo creo que eso ayuda muchísimo ¿verdad? porque entonces las personas saben que hay un pueblo que los está acompañando y que no están solos en estos momentos difíciles El presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas Federico Villegas nombró este martes 24 de mayo a los tres miembros independientes del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua que fue aprobado el 31 de marzo en una resolución sobre la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua los expertos son Jean-Michael Simon de Alemania y experto en derecho penal política criminal y derecho público internacional Alexandro Álvarez de Chile abogado especialista en derecho internacional en materia de derechos humanos y la colombiana Ángela María Buitrago exfiscali con amplia experiencia en derecho penal y derechos humanos mi colega Elmer Rivas conversó con Claudia Paz y Paz directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Segil también parte del colectivo 46.2 y con Juan Papié abogado e investigador de la División para las Américas de Human Rights Watch y esto fue lo que nos dijeron Hola gracias por esta entrevista Juan este martes el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Federico Villegas nombró a Jean-Michel Simon Ángela Buitrago y Alexandro Álvarez como el grupo de expertos independientes que investigarán durante un año las violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018 ¿cuál es su mandato y qué experiencia tienen investigando abusos en materia de derechos humanos? Mira Elmer muchísimas gracias a ti por la entrevista yo creo que la elección que ha hecho el presidente del Consejo de Derechos Humanos el embajador Federico Villegas es una elección muy buena estos son tres expertos que tienen todas las condiciones de hacer un trabajo excelente por tres motivos el primero es que los tres conocen muy bien América Latina conocen muy bien Centroamérica aquí no estamos ante paracaidistas que llegan a una región nueva que no conocen y dos de ellos por supuesto son originariamente de la región estamos hablando de Alexandro Álvarez que es chileno y de Ángela María Huitrago que es una ex fiscal colombiana pero además estos comisionados y en especial Alexandro Álvarez conoce muy bien el trabajo que ya ha venido haciendo la comunidad internacional para documentar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua esto es algo que hemos hablado con organizaciones nicaragüenses y con medios nicaragüenses que es muy importante construir sobre lo que ya ha hecho la comunidad internacional por ejemplo lo que ha hecho el GIEI lo que ha hecho el MECENI lo que ha hecho la oficina de Bachelet y lo que han hecho tantas organizaciones nicaragüenses de derechos humanos para documentar la situación de masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el país y en tercer lugar estos son expertos que saben sobre derecho penal que saben sobre aparatos organizados de poder destinados a reprimir y que pueden hacer un análisis sobre cómo se violan los principios básicos de derechos humanos a través de estructuras de represión en Nicaragua que cometen violaciones sistemáticas a los derechos humanos para los cuales debe haber justicia en el mediano o corto plazo Claudia usted fue parte del grupo internacional de expertos independientes para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018 y también de Ayotzinapa en México ¿cómo evalúa el mandato establecido por la ONU con el mandato del GIEI del sistema interamericano? Sí yo fui parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes para Nicaragua que se creó por un acuerdo entre el estado de Nicaragua con la OEA con el secretario general de la OEA y también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estuvimos en Nicaragua que ahí ya tendría una diferencia ¿no? porque en aquel momento nosotros sí pudimos acceder al territorio estuvimos desde julio del 2018 hasta septiembre del 2018 cuando la cancillería nos pidió que abandonáramos el país ya no pudimos presentar nuestro informe in situ y también formó parte como bien decías del grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa en este participamos con la experta Ángela Huitrago que también forma parte del grupo para México y también en el momento que estuvimos en Nicaragua en el 2018 coincidimos con el MECENI entonces también pudimos trabajar muy cercanamente con el experto Alessandro y coincido completamente con que son personas con una trayectoria muy fuerte en investigación de derechos humanos investigación de crímenes y con conocimiento del terreno creo que nuestra estancia en Nicaragua tenía un mandato temporal muy específico que nosotros podíamos investigar los crímenes cometidos a partir del 18 de abril hechos de violencia señalaba el mandato hasta el 30 de mayo entonces hay un universo de graves violaciones de derechos humanos que quedaron sin investigar que quedaron sin documentar y esa sería como la gran oportunidad que se abre con la creación de este grupo de expertos claro que tienen esta dificultad que no van a poder acceder al territorio de Nicaragua pero hay muchísima información de testigos de sobrevivientes en redes en redes sociales videos fotografías y hay varias etapas de la violencia después del 30 de mayo está todo todas las asesinatos ejecuciones que ocurrieron durante la operación limpieza en Nicaragua todas las violaciones de derechos humanos referidas a la privación arbitraria de libertad los presos políticos violaciones de las garantías procesales las criminalizaciones que se han seguido viviendo torturas acosos que son hechos que ya no pudimos investigar dada esta limitación temporal como que comparto que solo era del 18 de abril hasta el 30 de mayo Juan el régimen de Daniel Ortega no ha aceptado el retorno al país de las organizaciones de derechos humanos después que las expulsó del país como es el caso de la CIDH que mencionaba Claudia y también de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos entonces ¿qué opciones tiene este grupo de expertos nombrados por la ONU si el gobierno decide no cooperar con ellos y si ni siquiera deja que ingresen al país? Mira yo no creo que vaya a ser una sorpresa para nadie que el gobierno de Nicaragua no deje que ingrese este grupo de expertos al país pero como bien ha dicho la doctora Paz y Paz que es una de las más grandes expertas que tenemos en América Latina sobre el funcionamiento de este tipo de mecanismos el grupo de expertos puede hacer mucho incluso si el gobierno del régimen de Daniel Ortega no los deja ingresar al país puede entrevistar a los cientos de miles de nicaragüenses que han tenido que huir de su país muchos de ellos están en Costa Rica como sabemos puede tener acceso a los expedientes penales a través de los abogados que representan a las víctimas y a los supuestos indiciados e imputados en estos casos de persecución política que hay tantos en Nicaragua puede tener acceso a videos que puede corroborar a través de fuentes digitales en definitiva hay un amplio menú de herramientas que pueden utilizar este grupo de expertos para documentar la situación de Nicaragua incluso si el régimen no los deja acceder al país creo que el régimen tiene un amplio repertorio de experiencias donde ha mostrado que no tiene interés en permitir el escrutinio internacional como ocurrió con el GIEI cuando fue cuando fue expulsado al país como ocurrió con el MECENI como ocurrió con la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y como ha ocurrido también con las cerca de 200 ONGs que han sido clausuradas en Nicaragua pero el único que el que verdaderamente pierde en aún más dañando aún más su credibilidad es el régimen de Daniel Ortega si no permite que este grupo de expertos ingrese al país estamos ante un grupo de expertos que fue creado por una mayoría importante con el apoyo de muchas democracias en América Latina y con el apoyo de todos los países que forman el Consejo de Derechos Humanos de Europa entonces si el gobierno de Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no quiere cooperar con ellos este grupo de expertos tiene mucho para hacer de todos modos y esto solo daña aún más la pobrísima reputación de este régimen Claudia el informe final del GIEI que usted conformó concluye que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad por parte del Estado el nuevo grupo de expertos independientes de la ONU tiene como mandato investigar las violaciones de derechos humanos de cuatro años ¿cuáles deberán de ser las prioridades de este grupo de expertos? Hay una franja muy fuerte de tiempo que nosotros no pudimos documentar en la que siguieron ocurriendo ejecuciones y asesinatos entonces para mí como defensora de derechos humanos la privación de la vida sigue siendo un crimen gravísimo y yo iniciaría por ahí por todos estos otros asesinatos que ocurrieron en junio julio agosto septiembre del 2018 también hay otros informes que nos ha que han preparado organizaciones de derechos humanos nicaragüenses como el colectivo Nicaragua Nunca Más que han logrado entrevistar sobrevivientes de tortura por ejemplo hechos de tortura en privación de libertad este es otro otro grueso de gravísimas violaciones de derechos humanos que aún no se han documentado ni en nuestro informe como ni en los informes por ejemplo del meseni o el informe de la oficina de derechos humanos que emitió cuando todavía estaba en Nicaragua y luego hay otro grupo de graves violaciones de derechos humanos que son todas las criminalizaciones todos los presos políticos como han sido privados de libertad y condenados con absoluta violación a las garantías procesales mínimas de derechos de defensa presunción de inocencia que también deben ser documentadas Juan en este momento el país sufre una mayor escalada represiva el reforzamiento del estado de sitio policial la anulación de la sociedad civil y la persecución contra la iglesia católica a la vez que existen más de 180 presos políticos este mecanismo especial de la ONU tiene la capacidad de alentar el cese de estas violaciones de derechos humanos mira yo creo que es claro que estamos ante un régimen que no tiene límites no tiene límites en cuanto a instituciones democráticas que los puedan frenar por supuesto las han cooptado hace muchos años no tiene límites éticos de ningún tipo y está dispuesto a ir hasta donde pueda para reprimir todo tipo de disenso hasta el punto que hoy estamos viendo la persecución de nada menos que de la iglesia católica con la importancia que la iglesia católica tiene en particular en Nicaragua hemos visto hace pocos meses la expulsión del anuncio la expulsión del representante del comité internacional de la cruz roja todo tipo de barbaridades además de los presos políticos del cierre de decenas de ONGs todo tipo de barbaridades y de represión sistemática del disenso y la crítica en Nicaragua lamentablemente tenemos que tener las expectativas claras este grupo de expertos por si solo no va a alcanzar para frenar estos atropellos de Daniel Ortega y de Rosario Murillo tenemos que ser claros en eso este grupo de expertos sirve sirve para dar una hoja de ruta para que haya justicia en el futuro sirve para mostrar que la comunidad internacional sigue preocupada por la situación de Nicaragua y sirve para aumentar la presión pero por si solo un grupo de expertos que documenta la situación en el país no va a alcanzar para frenar a una dictadura que está completamente desbocada que no conoce límites y que está dispuesto a llegar a todo con tal de aferrarse de forma indefinida al poder creo que aquí tenemos que seguir presionando y trabajando con la comunidad internacional con el gobierno de Estados Unidos con los gobiernos en Europa y en América Latina para lograr mecanismos de presión y mecanismos de condicionamiento para asegurarnos de que si no hay mejoras en la situación de derechos humanos en Nicaragua si no se frena la represión tiene que haber seguir habiendo presiones contra el régimen hasta que se respeten los derechos humanos de todos los nicaragüenses Claudia la creación de este mecanismo especial precisamente ha generado esperanza y muchas expectativas entre las víctimas de la represión que buscan justicia ¿puede esta investigación de este grupo de expertos contribuir a la justicia y propiciar en el futuro la rendición de cuentas? Sin duda sin duda la documentación de casos en este momento la reconstrucción de lo que sucedió va a ser un enorme aporte primero a la verdad que también es un espacio en disputa porque el régimen lo trata de poner como que si ellos fueran las víctimas paradójicamente increíblemente pero ese es el tipo de discurso que se escucha de los funcionarios nicaragüenses que los otros eran golpistas etcétera etcétera entonces un grupo de expertos con estas calidades con este prestigio internacional puede dar una enorme contribución a la verdad qué fue lo que realmente ocurrió quiénes fueron las víctimas qué crímenes se cometieron porque además de las grandes violaciones que estaba mencionando también han habido restricciones a la libertad absolutas a la libertad de asociación restricciones a la libertad de expresión restricciones a la libertad de reunión o sea hay todo un catálogo de violaciones de derechos humanos que deben de documentarse y estas contribuciones a la verdad que estas son inmediatas en el mediano plazo por supuesto también pueden servir para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas pueden ser retomadas por otros organismos internacionales el propio sistema interamericano o otros mecanismos del sistema universal de protección de derechos humanos que pueden avanzar casos contra el estado de Nicaragua y ojalá en un futuro no tan lejano para presentar casos a nivel nacional pero precisamente para esto y ahí coincido plenamente con Juan tiene que cambiar el régimen Juan y estas investigaciones exhaustivas de los expertos independientes de la ONU tienen la fuerza como para poder llevar estos casos a la justicia que sea pronto llevar a los responsables de esos abusos y crímenes que hará falta para llevar esos casos a la justicia internacional y propiciar la rendición de cuentas mira Elmer los caminos de la justicia para graves violaciones de derechos humanos lamentablemente siempre son sinuosos no es fácil llegar a la justicia cuando estamos ante una dictadura como la nicaragüense que está aferrada al poder y que comete todo tipo de atrocidades en el caso de Nicaragua yo creo que este grupo de expertos presenta ojalá una hoja de ruta sobre cómo llegar a la justicia y sobre cómo reivindicar los derechos de las víctimas que tanto ha sabido en Nicaragua pero no va a ser fácil es importante saber que Nicaragua no es estado parte del Estatuto de Roma y por lo tanto la única forma de que la Corte Penal Internacional investigue y juzgue los crímenes en Nicaragua es a través de una remisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo cual ha ocurrido en muy contadas ocasiones y es muy difícil de esperar hoy en día porque eso requeriría el apoyo de Rusia y China afortunadamente hay otras vías además de por supuesto el día que Nicaragua vuelva a ser una democracia y vuelva a tener instituciones sólidas que puedan investigar estos delitos como ha ocurrido en otros países por ejemplo en el Cono Sur luego de las dictaduras de los ochentas y noventas las democracias lograron llevar a cabo investigaciones penales sobre los hechos cometidos por esos regímenes barbáricos que gobernaron en esas épocas pero hay otra vía que es importante que es la jurisdicción universal todos los países del mundo tienen la facultad la jurisdicción para investigar cierto tipo de delitos graves que se han cometido en Nicaragua por ejemplo los delitos de tortura o por ejemplo si se comprobara como ha hecho el GIEI que aquí existen crímenes de lesa humanidad cualquier país del mundo puede iniciar investigaciones sobre estos hechos entonces el informe que produzca este grupo de expertos va a ayudar en el futuro a iniciar estas investigaciones para que otros países ojalá de América Latina puedan empezar a investigar estos hechos en sus tribunales y ayudar a darle aunque sea unas cuotas mínimas de justicia a las víctimas en Nicaragua y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista PX Molina hola gente esta semana hemos sido testigos de la ya bien conocida y nunca superada inquina que la pareja dictadora tiene a la iglesia católica en especial a los sacerdotes más identificados con su papel como pastores de los más necesitados y voz de los oprimidos es decir de los religiosos que se toman el cristianismo en serio pero ¿por qué la dictadura se muestra tan iracunda en contra de la fe? no hay una respuesta hay como mil para empezar mencionaremos el motor que mantiene encendida la maquinaria de la dictadura del Carmen todo el tiempo la envidia Ortega y Murillo envidian a la gente que puede ganarle según la elección por eso la secuestran envidian a los artistas con más talento que su familia por eso los censuran y los destierran envidian a los ONGs que cuentan con el respeto de la gente por eso los cierran envidian a la iglesia católica por el liderazgo y reputación que tienen sin necesidad de recurrir a sacar paramilitares y leyes represivas para conseguir que la gente les haga caso envidian también al mismo Dios porque ellos se ven como seres superiores como los únicos salvadores como los todopoderosos si vemos en detalle la forma en que gestionan el FSLN es exactamente como un culto tienen sus altares enflorados sus símbolos propios hasta una cuasiliturgia con cantos de introducción sermón adoración de la pareja dictadora y despedida de la boca para afuera el régimen se dice cristiano pero obviamente eso es tan falso como cualquiera de los fraudes electorales que se han mandado de hecho los Ortega Murillo odian todo lo que tiene que ver con el cristianismo odian el amor a los semejantes odian la verdad la igualdad la justicia la hermandad la solidaridad odian por supuesto los 10 mandamientos y por eso han violentado cada uno de ellos ¿y qué cantaleta usan para enmascarar ese odio? pues la más reciente es el golpismo cualquiera que cuestione o se resista a su hipócrita y criminal régimen es automáticamente golpista sí ellos por cuyas manos corre la sangre de tantos y tantos torturados y asesinados ellos que le han caído a pencazo limpio al país entero tienen el descaro de tildar de golpistas a quienes denuncian esto pero a los malvados sus caminos terminan por perderlos dicen las escrituras y veremos más temprano que tarde con la ayuda de Dios los creyentes y los no creyentes una patria liberada viva Nicaragua libre cambio y chao así llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua desde Costa Rica Estados Unidos Canadá España en Europa y América Latina ya somos 359 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos por el apoyo y por la confianza a quienes no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información de lo que ocurre en Nicaragua les invito a suscribirse a nuestro canal de noticias en Telegram lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas recuerden que el viernes a las 9 de la mañana estaremos en vivo en Facebook y YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de esta semana y Confidencial les esperamos en el programa esta semana este domingo 29 de mayo buenas noches Confidencial prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad Confidencial conectados con la verdad